Hola, ¿cómo están? Estoy aquí hoy otra vez y hoy mi cuarto vídeo es de recibidos. Ah, ¿tú crees que no tenía recibidos? Ah, sí, todavía tengo recibidos. Y es de una seguidora, amiga, que yo amo mucho, que se llama Sandra. Sandra vive en Guatemala y ella es una persona que a mí me encanta. Yo amo de todo mi corazón, a mí y a toda mi familia. Y aquí está una cartita de ella con los regalitos que envió a mí. Estimados Ademaro y Roberta, deseo que todos se encuentren muy bien al recibir este paquete que lleva mi cariño y sincera amistad para que toda la familia, desde mi amada Guatemala, para toda mi familia, desde mi amada Guatemala, deseo que les guste. Es un pequeño detalle para cada uno. Bolsa y pulsera ACO es para Roberta. Entonces, mira eso. Eso yo no abrí, yo no usé porque estaba esperando hacer mi vídeo de recibidos. Mira, una cartera, una bolsita tan hermosa de Guatemala, azul, la color que me encanta. Y aquí, mira, tú puedes ver, Roberta. Ay, eso me quedó tan bien. Y yo pensé, voy a quedar aquí, así, con mi bolsita. Bien, y mi pulsera azul. Mira esta pulsera. Esto de un buen gusto muchísimo. Azul, turquesa, que me encanta. Mira eso. Ay, queda aquí. Ay, una pulsera tan linda, tan linda. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Ah, me gustó muchísimo. Cada cosa más linda que tiene en Guatemala. Y, déjame ver, pulseras de cuero es una para cada niño. Y, ademario. Entonces, aquí tengo una pulsera de cuero. Mira. Linda, 100% cristiano. Y la otra, por pulsera. ¿Dónde estás? Aquí tiene otra. Son tres, pero uno está con ellos usando. Entonces, son tres. Esto. I love Jesus. Linda también. Los niños se quedaron contentos. Eso estaba con los niños, pero yo saqué. Y la otra está con mi otro niño. Entonces, él les pone que encanta. Así quedaron contentos, contentos. Gracias, mi amor, por este regalo. El otro son los dulces. Ella me envió un paquete así de dulces. Más, más este está aquí porque está escondido. Porque si no, tenía comido. Pero el paquete del dulce, él tenía dulce de coco, tenía dulce de guava, de como goyaba. No sé, como guava, goyaba. Y tenía dulce de unas semillas que también rica, rica, rica. Y eso se fue todo. No tiene más. Y tiene eso. Mira eso, qué lindo. Yo amanezco tan guapo, pero hoy exagerei. Guatemala, ay, muy linda. Los niños amaron. Gustaron muchísimo. Y estos aquí es para yo y a de Mario. Ella se envió dos de este para mí, para nosotros. Y café de Guatemala. Yo nunca tenía tomado un café tan bueno. Los cafés de Brasil son buenísimos también. Pero de Guatemala, de verdad, a mí me encanta. Y yo siempre pido a ella que me envíe cafés. Ay, cafés. Esto es rico, rico, rico. Café de Guatemala. Uy, esto tenía dos, pero uno se fue. Tomamos muchísimo. Y este otro café, un café muy marcante, pero muy rico también. Que es café de... Ay, ¿cómo le llamo a este? ¿Qué es? Cardamono. Cardamomo. Cardamomo. No sé. Yo no sé qué cardamomo. Yo nunca tenía escuchado eso. Pero sí, de verdad, es muy marcante. Pero sí, tú sabes hacer como... Ella me enseñó. Tú pones una cucharita en café normal. Cuando tú vas a hacer eso, se queda maravilloso. Entonces, a todos mis hermanos de Guatemala, en especial, mi amiga Sandra, mi seguidora Sandra, muchísimas gracias por todos los regalitos, por todos. Ay, todos siempre que usted me envía los recibidos. Mi primero. Ay, olha aquí. Roberta. No puedo con eso. Muy linda, muy hermosa, muy guapa. Vuelta. Vuelta bien chévere. Los dulces. Comemos todos que no pudo esperar. Los vídeos. Mi amor, y muchísimas gracias por los regalos. Yo amo mucho Guatemala. Yo estoy orando siempre por ustedes después del vulcán que se pasó. Y estamos aquí en oración para que toda familia, todo sistema, que Dios puede proteger, está a calentar el corazón de cada una de las familias que tuvo parte de este desastre. Pero Dios tiene una nueva historia a todos, a todos, a todos. Yo creo en nombre de Jesús. Yo amo Guatemala y pronto voy ahí a conocer la bella Guatemala. Las montañas, los cafés, los dulces, la cultura, y las personas que son bellas. Ay, amo. Gracias, mi amor. Y hasta el otro vídeo que voy a hacer, el quinto vídeo que viene. Y quiero que todos ustedes estén conmigo. Si curten, les gusten, compartan con sus amigos y familia, y si subscriban para que así quedemos creciendo. Besitos. Hasta luego.